Has jugado conmigo y has ganado. Te he perdido a ti. ¿Por qué te miro a los ojos y sé que no quieres hacer daño a nadie? ¿Por qué estás tan enfadada? Porque me has engañado. No me llevas engañando a mí desde el principio. Y no me odias por ello. De todas formas, ya está. Enhorabuena, has ganado. No. Hemos perdido a los dos. Sí, que has perdido a tú. No. 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 Ella no quiere saber me Yo no debería ser la persona que es solo Yo nunca pensé que ella podría tener un caldo, caldo Ay, ay, ay Yo nunca pensé que te hagas Es solo algo que hago Creo que no es una buena excusa A mí nunca me has tenido Ay, ay, ay Yo nunca pensé que te hagas Es solo algo que hago Creo que no es una buena excusa Y ella siempre me hagas Yo nunca pensé que te hagas